Soy muy bonita, una serina bella preciosa, muy bonita. Chatera, quiero casarme contigo. No se están abriendo, pero pum pum pum, pasito, me caigo, soy muy bonita. Mis lentes se cayeron, soy muy bonita. Creo que mostraré un tarrito. Oh, qué hermoso tarrito. Sí, yo quisiera tener, la chica con los ojos cerrados, yo quisiera tenerlo como ella, y yo quisiera acarichearlo. Ah, soy muy bella, muy bonita. Unas gafas, para ver a su joven. Y eso que fue, soy muy bonita, en verdad, pero me debo retirar, discúlpenme. Sateraiza Senpai. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo hizo? No lo entiendo yo tampoco, ¿por qué? Sateraiza. Eres hermosa, muy linda, muy bella, preciosa, muy bonita. Quisiera tener una cita contigo. Ojalá me consiguieras esa cita. No sé, muchachos, quiero tener una cita conmigo, pero soy yo, soy muy bonita. Y voy a temblar un poco. What the fuck? Sateraiza. Es verdad que soy muy hermosa, linda, bella, preciosa y muy bonita. Sí, es verdad, lo eres, Sateraiza. Pero, además de eso, soy un poco tímida, discúlpame. Sateraiza, por favor, no te vayas. Pisotón, Dios santo. A pesar de ser bonita, no uses de ello, porque si no, te pararé. ¿En serio? Y además sacaré la espada. No, ¿por qué, Dios santo? ¿Por qué? ¿Una espada? ¿En serio? ¿Sería capaz? Cuenta con ello. ¡Ah! Dios santo. Queremos sacudir, queremos jugar un poco. What the fuck? Dios santo. ¿Quién viene? ¿Alguien se acerca? ¿A su madre? ¿A modelar? ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Casó enemigo? ¡No! ¿Casó enemigo? Pero Sateraiza es muy bonito. What the fuck? ¿Casó enemigo? ¿Casó enemigo también ha llegado? ¿Sí? Así que nos encontramos, Sateraiza. Escucha rumores de que eres muy bonita, ¿no? Pero me da mucha envidia que seas tan bonita, no la puedo creer. Es verdad, soy muy bonita. Ay, Dios santo. Sateraiza modo kawaii, modo bonita. Pero es muy bonita, ¿por qué vamos a hacer? Así sería. Lo siento Sateraiza, pero te voy a decir algo. El título de reina, me pertenece, hace una madre, me pertenece, si lo tuviese te lo quitaré, lo siento, me pertenece, no lo siento mucho, ni nada que puedo hacer, me pertenece, hace una madre. Soy Hatsune Miku, Hare Hare y Yukai. What the fuck? Hatsune Miku. Soy muy bonita. No, Dios santo. Va a haber una pelea. Tras una revancha. Queremos entrar. Yo quiero jugar. Yo quiero jugar. What the fuck? Sateraiza vs Hatsune Miku. Te mostraré un dedito. Y esa muchacha también. En serio. Si me vas a brindar muy bella, preciosa, muy bonita. No, Dios santo. Hatsune Miku, pelirroja. Te retaré a una pelea. Pelearemos los dos para saber cuál de las dos es la más bonita. Aunque yo también tengo cierta belleza. Soy muy bonita también. What the fuck? No se puede. Y si ganas, dejaré que vayas a mi mano. Ahhhh. ¿Por qué no? Soy muy bonita. ¿Cuál de ellas es más bonita? No estoy muy seguro. No, no hay duda. A pesar de que Hatsune Miku es bonita, se atreverá y se atreverá un poco más. Competiremos tú y yo. No se me.